La Comisión de la Juventud del Congreso del Estado, que preside la diputada Ana Paola Ávila, ya ha tenido los primeros acercamientos con el Instituto de la Juventud del Estado de Campeche, teniendo como principal propósito la aprobación de un reglamento para la Ley de la Juventud. Ana Paola Ávila fue la que dio a conocer este primer encuentro, señalando que la Comisión está en toda la disposición para dar seguimiento a la Ley de la Juventud que la legislatura pasada dejó pendiente. Entonces, es indispensable el reglamento, para que te voy a decir, bueno, bajo estos lineamientos tú ejecutas estas acciones, es por eso, la verdad que tanto mis compañeros en la Comisión como yo, pues es lo que estamos gestionando, pues que se acelere un poco el trámite del reglamento. Señaló que aunque la iniciativa debe surgir del Ejecutivo Estatal, el Injucam, por su parte, ya tiene una propuesta para el reglamento de la juventud. Lo anterior fue afirmado por el propio encargado del despacho del Injucam, Carlos Solís García. Nosotros hicimos el cuadernillo y le dimos difusión a esta ley que tenemos recientemente ya promulgada y en funciones, pero además estamos trabajando el tema del reglamento de la ley, este reglamento que nos hace tanta falta y que nosotros como Instituto de la Juventud estamos construyendo una propuesta para que pueda ser aprobada o en su caso modificada y poder tener esta ley en funcionamiento. Otro de los trabajos que la Comisión hará en conjunto con el Instituto serán gilas de trabajo en los municipios del Estado, con el fin de conocer de primera mano cuáles son las necesidades de la juventud campechana. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga. ¡Gracias!